¿Qué es la Rueda de Prensa? La Rueda de Prensa fue encabezada por el titular del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, quien dijo que tomaron la decisión para facilitar el proceso de investigación sobre los sucedidos, que realizará una comisión conjunta conformada por miembros de instituciones que dirige el Ministro de Salud y el Colegio Médico Dominicano. Bueno, yo me imagino que recibieron la presión de los medios de comunicación porque en primera instancia estaban luciendo tan petulantes y tan poco preocupados por lo que había pasado, que a uno le daba hasta vergüenza ajena, ¿verdad? Pero bueno, ya por lo menos parece que observaron la crítica de los medios de comunicación porque todos los medios de comunicación estábamos empantados con esa situación. Así que qué bueno que se haga la investigación y que haya sanciones. Tiene que haber sanciones necesariamente. Así es. Mire, en otros temas, los medios de comunicación le dan seguimiento a lo que fue la repentina presencia del condenado narcotraficante Quirino Antonio Castillo. Quirino. Quirino Ernesto Castillo. Quirino Ernesto Castillo, que estuvo en la Procuraduría General de la República el pasado lunes sin ninguna aplicación por parte de esa institución. Y entonces comenzaron la congestura, las especulaciones, las versiones de que fue a esto, de que fue a lo otro. Y justamente de eso se trata. Todavía no hay a ciencia cierta una versión oficial de que llevó a Quirino Castillo a la Procuraduría si lo llamaron o él fue a hacer alguna diligencia. Yo tenía ayer la información de que me habían informado de que se trataba de un reclamo de una deuda de uno terreno de su propiedad que la Procuraduría le había ocupado para la construcción de una cárcel modelo en San Juan de la Maguana, en el municipio de Pedro Corto. Sin embargo, hay muchísimas otras versiones, además de esas, que he recibido. Una de ellas la escribió el periodista Héctor Herrera Cabral en su cuenta de Twitter donde da cuenta de que Quirino fue requerido por las autoridades del Ministerio Público para investigarlo en torno a lo que es una creciente actividad de movimiento de dinero que se observa en su accionar de trabajo y que ha sorprendido los volúmenes de dinero que está moviendo esta persona y que para eso se le habría requerido. Uno sabe que Quirino dispone de muchos recursos, mucho negocio, tiene finca productiva, tiene una línea muy activa de autobuses y tiene otro negocio. Creo que se dedica también a la cuestión inmobiliaria, tiene estaciones de gasolina, en fin, y que para eso se le hubiera requerido. Pero otra versión da cuenta de que por orientación de las altas instancias políticas del país y que se le ha estado observando a Quirino que ha vuelto al negocio al que él se dedicaba en el pasado y por el cual fue extraditado a Estados Unidos y condenado allá. Cumplió condenas, regresó aquí. Dan cuenta esas versiones de que él había estado quieto, pero que está en el negocio otra vez. Es verdad, pero el caco duro... Fíjese como yo le digo, la versión es que anda. El caco duro. La versión es que anda. El caco duro es. Bueno. También hay otra versión, don Freddy, que... Dicen en el campo mío que el perro huevero, aunque le comen en el hocico. También hay otras versiones que tienen que ver de que supuestamente lo llamaron porque quieren armarle un trombo a Leonel. Esa versión también la tengo. De que es una intención política para hacerle daño a Leonel Fernández. Bueno, eso no sé. Me parecería. Lo primero es que Leonel Fernández fue que lo extraditó. Y no fue Leonel Fernández el que comía en su casa. Ni tampoco él era dirigente del PLD. Ni financió campaña del PLD. Ni fue Leonel Fernández el que le hizo un autopista. Un aeropuerto. Es decir que no sé. Bueno, ¿qué le digo? Fíjese como yo comencé el comentario mío diciendo que tenía una versión que la di ayer, pero que hoy tengo varias versiones de rumores, de cosas que se están escribiendo, sobre todo en las redes. En fin, ese tipo de cosas. Pero tiene mucha fuerza también de que Quirino está siguiendo un guión que le hizo el pasado gobierno para hacerle daño a Leonel Fernández. Un guión que viene de hace mucho tiempo y parece que lo quieren reeditar. Pero no sé, porque quiero hacer la siguiente observación. El guión fue exitoso en la primera parte. Realmente agarraron fuera de base a Leonel Fernández y a su equipo de estrategia, de comunicación, y lo arrollaron. Le dañaron la imagen y se convirtió en el político de mayor rechazo de la República Dominicana. Pero en la segunda parte, cuando se quiso reeditar eso, no le salió bien a Danilo Medina y a su equipo. Fíjense que le salió tan mal que primero hicieron, se supone que la historia del PLD indicaba que se había que hacer una primaria cerrada. ¿Cómo sabían que Leonel ganaba la cerrada? Porque internamente tenía la aprobación de prácticamente el 80% de los PLDistas. Quisieron hacerla abierta. En el entendido de que con la campaña sucia iban a volver a dañar la imagen de Leonel Fernández. No le salió bien. Tuvieron que hacer trampa. Tuvieron que hacer trampa para poderle ganar. Lo que provocó la división y la salida del PLD. Entonces, ahora mismo el PLD, que está siendo golpeado y que los PLDistas entienden que se ha utilizado la estrategia de judicializar la política para hacer daño al PLD. Y es verdad que ahora van a traer a Quirino para tratar de judicializar a Leonel Fernández y les va a salir bien. Yo creo que esa es una estrategia fallida. Lo van a victimizar. Lo que van a es a unificar más las fuerzas bolchistas en contra del gobierno. Yo creo que ese es un invento que al cabeza caliente que se le ocurrió fue con concheza. ¿O fue Pepe Vila? Nadie sabe. Todos son leones juntos. Sí. Mire, quiero compartir con nuestro televidente una información que apareció hoy en un periódico norteamericano y que llama mucho la atención. Presenta una foto de los disturbios en Haití que se están produciendo en los últimos días, sobre todo en la capital, en Puerto Príncipe, donde aparece un grupo de personas con la bandera rusa enarbolando, pintada en su cuerpo. Y justamente dice, Rusia, la bandera rusa hace presencia en Haití y en el cuerpo de la noticia da cuenta de que estaría siendo utilizado por Rusia el grupo de mercenarios Warner, justamente que Rusia utiliza ese ejército paramilitar en diferentes puntos. Básicamente comenzó utilizándolo en Irán, luego lo está utilizando en los disturbios y movimientos políticos desestabilizadores de Sudán en África. Ahí está metido el grupo Warner y en Ucrania está como grupo regular de apoyo al ejército. Pero eso es un grupo de mercenarios que lo utiliza Rusia en ultramal y casi siempre se filtran inicialmente como es el caso de Haití. Se mezclan con los revoltosos, exhiben la bandera hasta que logran organizarse. Y eso está ocurriendo ya en Haití. Los ejércitos de mercenarios son recursos de los países poderosos que lo utilizan para ese tipo de labor de zapa, para crear inestabilidad. Yo vi la información, la registré y la hago pública porque eso es muy delicado para la República Dominicana, dado que esa inestabilidad que se observa en Haití no hace daño desde siempre, pero cuando hay la presencia de ese tipo de elementos que lo que hace es aumentar el nivel de la tragedia, entonces ya hay unos casos particulares. Y los Wanner rusos van a los sitios donde están los Blackwater, que es un grupo de mercenarios auspiciados por Estados Unidos. Entonces, es totalmente de altísima delicadeza, una situación de alta peligrosidad para la región, pero particularmente para la República Dominicana. También, don Freddy, hay informaciones de que células... Musulmanas. Musulmanas. Sí. Religiosas, que ustedes saben que son fundamentalistas, se están asentando en Haití y están cogiendo fuerza. Sí, sí, sí. Y usted sabe cómo actúan esas gentes cuando se fanatizan, se fundamentalizan y entienden, en este caso, que los culpables de... Porque hay muchos que lo piensan así. Sí, sí, sí. Que los culpables de todos los males de Haití somos los dominicanos. Entonces, usted sabe cómo es la ideología, que esa gente se matan para cumplir con su objetivo, se autoliquidan. Es decir, estamos hablando de manifestaciones de terrorismo que se están conformando y estarían cogiendo fuerza en Haití, que son sumamente peligrosas para la estabilidad y la tranquilidad de la República Dominicana. Así es. Mire, la prensa nacional maneja el tema de una correspondencia que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía, firman dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el cual solicitan que se incluya una perna que le va a enviar el partido para sustituir al diputado Miguel Gutiérrez, que está preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Allá tiene problemas serios de salud mental y la prisión donde está lo ha puesto en observación como con incapacidad para responder por los cargos de los que se le acusan. Es un caso muy delicado porque en la carta, Paliza y Carolina le piden a Pacheco que ese diputado va a ser sustituido y la ley orgánica de la Cámara, los reglamentos internos, dan cuenta de que un legislador solo puede ser sustituido por muerte o por renuncia. por ningún otro caso. Entonces, a Paliza y a Carolina que analicen bien el contenido de la correspondencia y la analicen bien. ¿Qué forma le buscarían a esto para hacerlo de forma legal? No hay ninguna forma, don Freddy. ¿Sabe lo que me parece a mí? Eso. Vuelvo a conectar la visita de Quirino con esta carta. Eso es para que se vea que el PRM se quiere desligar de todo lo que tiene que ver con narcotráfico para luego cuando utilicen la, adelanto yo, fallida estrategia de armar un trompo a Leonel Fernández vinculándolo con Quirino al mismo cuando le reaccione para que cuando le reaccionen pero ¿qué es lo que puede decir el PRM? Si el PRM tiene diputados y senadores narcotraficantes que están presos en Estados Unidos que se vea que ellos están haciendo algún tipo de acción. debieron, debieron haberlo hecho hace tiempo debieron haberlo hecho hace tiempo no lo hicieron ahora lo hacen ahora precisamente por eso un bulto más pero debieron haberlo hecho hace tiempo que sabe bien que sabe bien porque para eso hay un consultor jurídico en el Palacio Nacional y se supone que el PRM que tiene muchísimos abogados pero que además tiene muchísimos legisladores es el partido que más legisladores tiene y que se supone que alguno de esos debe de conocer la ley orgánica la ley y la constitución no, la conocen todos lo que pasa es que se precipitan el mismo el mismo fue senador no es un bulto se precipitan hacen las cosas entonces no la hacen bien por ejemplo hay quienes dicen que un legislador se puede sustituir por ausencias reiteradas sin embargo no es así o sea cuando un legislador se ausenta por un tiempo de su curón lo hace con conocimiento de causa y siempre manda una excusa voy a estar ausente durante un periodo indeterminado por asunto de salud ya es una excusa o sea que justifica su ausencia por asunto de salud pero mandó una carta eso es a los fines de que no se le detenga los emolumentos que recibe como salario ni la dieta que recibe y regularmente muchos lo han hecho se van para para el extranjero a vivir para allá y dejan a la familia cobrando la buena vida la fundita así es pero no es verdad que por ausencia se puede sustituir mira don Freddy el PRM que vive metiendo huevo se han compartido en eso ahora se ha dedicado a hacer cartas a publicar cartas disparatosas y que le hacen daño a crear un ruido la semana pasada fue la carta de los tres diputados de Santiago dirigente de Santiago quejándose porque se desaparecieron los bonos luego vino la carta de paliza diciendo que no que ellos no han hecho ninguno bono pero ven acá entonces esos diputados se inventaron eso se inventaron eso o sea ellos son tres diputados que en un periodo electoral quieren hacerle daño al partido verdad no ellos están protegidos ahora mundo recuerde que dice un refrán de campaña que en política se lo vale todo y que los muertos en campaña no se pagan es verdad mire y la última carta es esta ahora una carta que se lo que son imposibles un muerto nos detenemos vamos a hacer la pausa regresamos